ECO 7-0, solo que mi perro, puro cabecero Activo el modo Aquiles y te pego puro rojo Con un desertazo ya se te salen los ojos Activo la macro, así como la diana Yo no pego amarela, por eso no me ganan Activo modo Diablo y ya nadie vive Una guerra y insana, así como la de Steven El rey de la MP, corona en directo No uso las escopetas, eso no es un reto Todos atrás del hielo, solamente dan risa Con el salto del tigre, fácil los hago trizas Piensan que me ganan, no es así Solamente se engañan